Corre, corre, corre. Corre Paco, corre. Corre, Paco. Velo. ¿Dónde está? ¿Cómo estás, Paco? ¿Cómo estás? Te muerde. ¿Cómo estás? Pica, no muerde. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mira la idea. Hola. ¿Cómo estás? ¡Pobrecita! Buenos días. Buenas. ¿Qué pasó, mi amor? Buenas. ¿Qué pasó? Buenas. El oro es el dinero. Yo también.